Hola amigos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy los saludo desde la ciudad de Pomona, California. Quise hacer un pequeño video para recordarte y para concientizar, amigos. No sé si te ha pasado o conoces a alguien de esos camioneros que les gusta cargar a otra persona en el camión, en el vehículo comercial. Bueno, solo este video es para concientizar porque recuerda que bajo la ley, el camión, la aseguranza del camión solamente tiene autorizada a una persona que es la persona que maneja el camión, o sea tú, el chofer del vehículo comercial. Sin embargo, la ley dice que otra persona que esté adentro del camión, mientras el vehículo está en movimiento o se usa con propósito de transportación comercial, solamente tiene que haber una persona que es el chofer o en muchas veces, como sabemos, dos choferes cuando se usan dos choferes, pero los dos choferes tienen que estar certificados por la compañía, o sea aprobados por la compañía, y de igual forma la compañía debe de saber que esos dos choferes existen en el camión. Por otro lado, existen muchas personas que les gusta llevarse a su familia en el camión, por ejemplo, yo lo he hecho también, pero recuerda que hay una forma correcta y legal de poder hacerlo para que no te metas en problema, porque muchas personas, muchos camioneros que yo conozco, se llevan a su esposa y piensan que eso es así nomás, y no avisan a la compañía o la empresa para la que trabaja. Bueno, debes de saber que si la policía, si el departamento de transportación, la policía que se encarga de la transportación comercial, si ellos te detienen y encuentran una persona y la persona no está avalada bajo ningún documento, te pueden dar una multa muy grande, no sabes en el problema que te puedes meter, a mí no me lo tienes que creer, existe un libro verde que se llama el Safety Regulation Book, y ahí está la ley donde claramente especifica que no puede haber ninguna persona en el camión que no esté autorizada por la compañía. Ahora, no hay que asustarnos porque existe una forma correcta y legal de poder cargar a una persona en el camión, y es que cuando tú manejas para una empresa, para una compañía, y te quieres llevar a tu familia, a tu esposa, a quien sea, recuerda que aparte de ti, del chofer, solamente el camión tiene otro asiento, que serían solamente dos personas las que pueden andar. Muchas personas se llevan a la esposa y se llevan a los niños, y eso es bajo la ley ilegal, y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque cada persona que va en un vehículo debe tener un asiento para sentarse de acuerdo a la ley. La otra es que si te quieres llevar a tu esposa, como decía, o a otra persona en general, necesitas avisarle primero a tu compañía, a la empresa para la que trabajas, para que ellos te puedan dar una carta, porque ellos necesitan mandarle la información de tu esposa, de la persona que va a viajar contigo en el vehículo, a la seguranza. La seguranza tiene que estar consciente que esa persona va a estar en el vehículo, porque ¿qué sucede? Si tú llegas a tener un accidente y esa persona está en el vehículo, te puedes meter en un tremendo lío, amigos. No lo digo yo, lo dice la ley. Ahora, por otro lado, muchas personas dicen, bueno, yo soy dueño de mi camión y yo lo puedo hacer. No funciona así. Una persona que es dueño de su propio vehículo, su propio camión, la aseguranza del camión está asegurando al vehículo y obviamente está cubriendo prácticamente al chofer del camión, no está cubriendo otras personas más. De igual forma, si tú vas a llevar otra persona más en el camión, necesitas avisarle a la aseguranza, ya que tú eres el dueño del camión. A mí no me lo creas, mira el Safety Regulation Book, lee la ley y te darás cuenta que esto es sumamente ilegal. Y eso para que no te pase, amigos, porque he mirado muchas personas que los han sancionado muy fuerte por eso, porque piensan que eso es un juego. También quiero invitarte, porque todos los viernes de todas las semanas voy a subir videos como este y mi intención es solamente de ayudar para que podamos aprender todos y por un mundo de camioneros mejor. Hasta la próxima y bendecido día.